Luis Palacios, el experto en bares, anda nuevamente en las calles, ahora visitando nuestra red de bares TN8 y me encuentro con las chicas de Grupo Barça que nos van a decir qué lugares vamos a visitar el día de hoy. Comencemos por la bella Heysel. La Campana. Buffalo Wings, Camino de Oriente. H. Woody. Así es chicas, y no nos olvidemos también de la Habana Vieja, los lugares que pertenecen a la red de bares TN8 e invitándoles para que sintonicen la NDA todos los fines de semana por TN8. TN8. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!